Hola gente rosada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y gracias por estar acá en otra edición, en otro video aquí en AFC. Bueno, estamos con la resaca de lo que dejó la victoria del equipo rosado el día de ayer en la ciudad de Piura, en Suyana, con ese triunfazo 2-1 que creo que hasta el día de hoy nos cuesta un poquito asimilar el buen momento por el cual está pasando el equipo. Y si bien es cierto ya el día de ayer, bueno, hice la editorial del postpartido, más o menos ya hemos comentado un poco la sensación del equipo, la buena sensación que nos termina dejando a todos por los buenos resultados que te empieza a dar. ¿Qué cosas positivas dejó el triunfo ayer? ¿Y qué cosas negativas también? Que por cierto ya lo vamos a ir hablando el día de mañana, vamos a dividirlo en dos partes. Hoy, centrándonos un poco en lo positivo del equipo, de lo que se vio el día de ayer, y mañana en la parte negativa, porque también hay algo negativo que podemos tocar, que podemos considerar y también evaluarlo. Primero, arrancando lo positivo. Claro está, yo creo que todos estamos viendo una versión mejorada de Boys. Estamos viendo un equipo muy diferente al que vimos en la apertura. Y lo interesante es que prácticamente está haciendo una versión mejorada de Boys con las mismas piezas, con los mismos jugadores porque los refuerzos aún no han aparecido. No ha aparecido Pinto, no ha aparecido el chico Contín, el otro Peña, Kevin Peña, si no me equivoco. Entonces, el equipo ha mostrado una mejora, una alza deportiva con los que están. Y eso es sobresaliente, hablando por el técnico, porque no es que necesitó a Fulano, a Sultano y a Mengano para que el equipo mejore. No necesitó de eso. Con lo que tuvo, le sacó lustre. Es algo así, hay mucha gente que no le gustan las ilustraciones o no le gustan las metáforas. O sea, que no sé qué, que tienes que ir más al grano, que eres un aburrido, que no sé qué. Bueno, a mí me encantan las metáforas y sé que a algunos de ustedes les gusta. Pero cuando veía este equipo, o sea, cuando analizo, pienso, pienso en el equipo y cuando pienso en Gamboa, o sea, digo, ¿cómo es posible de que este plantel tenga una mejor versión, sea una versión mejorada de The Voice, con las mismas piezas, como Sanguinetti no lo pudo lograr? De mérito del técnico, sí, yo creo que en parte sí, también hubo responsabilidad de Sanguinetti, ¿cómo no? Pero siempre me voy a quedar con la duda, gente, de qué hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado si es que Sanguinetti hubiera tomado las riendas del plantel o hubiera podido desarrollar su trabajo con esta estabilidad que te está ofreciendo la actual administración? Porque no es un dato menor y Sanguinetti en algún momento lo dijo, están pasando cosas raras, acá hay cosas que no sé. Entonces, socavaron un poco el trabajo de Sanguinetti. Pero yo creo que también quizás algo más nos pudo haber dado, a pesar de las circunstancias que vivía Boyce, ¿ok? Pero igual, miren, le doy el beneficio a la duda a Sanguinetti. O sea, si por ahora alguien me dice, oye, ¿y qué tal Sanguinetti en Boyce? No me nace decirle, no, fue un desastre Sanguinetti. Llegó acá y si hubiera continuado nos mandaba al descenso, no, ni hablar, Sanguinetti, no lo quiero volver nunca más. No tengo eso en mente con Sanguinetti porque, por lo que les acabo de mencionar, porque no tuvo las condiciones idóneas para que pueda desenvolverse bien. Por eso me queda la duda. Pero volviendo a Gamboa, ya con una situación más estable, económicamente, administrativamente, el tipo con lo que tuvo, con los mismos jugadores, pudo cambiarle la carita a Boyce. Y en Gamboa yo pensaba, no sé usted, si en su familia haya tenido cosas antiguas en casa. A mi mamá le encanta, no sé por qué a mi vieja le encanta, coleccionar o tener en casa cosas, accesorios antiguos. Por ejemplo, usted entra a la casa de mi mamá y tiene una especie de espejo con unos ganchitos para poner el sombrero. Pero cuando llegó a casa, olvídense, era de terror ese, no sé ni cómo se llama, ese espejo, era de terror. Y también le dieron una cama antigua, antigua, imagínense que la, cómo decirlo, la base, es todo metal, todo, 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 todo metal, todo metal. Y la base también es una base metálica, estaba todo oxidada, un desastre. Cuando llegó a la casa yo dije, mam, esto, esto llega acá y tu cama se va a mover como la cama de Linda Blair en El Exorcista. No, me ha dado terror dormir en esa cama. Y mi vieja lo que hizo fue, este, tanto, creo que el sombredero, algo así se llama, perdónenme, no sé cómo, espera, es para poner el sombrero. Eso y la cama lo llevó a un restaurador, alguien que sabe cómo arreglar estas cosas, ¿no? Este, barnizarlo, lijarlo, ponerlo bonito, qué sé yo. Y llegó el tiempo, y llegó a la casa, y cuando veo esa, el espejo con el sombrero lo vi y dije, ¿este es el sombrero, viejo? ¿Ese es? No, o sea, tiene que ser uno nuevo. No, 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 no puede ser. Y cuando vi la cama, le habían sacado un brillo alucinante, bonita, ya no sonaba tanto, ¿no? Este, el rechidido, metálico, ya no. Y dije, ¿este es la cama? Oye, pero que bien quedó, ¿ah? ¿Y dónde lo llevaste? No, lo llevó un señor, un especialista que en antigüedades, para qué, hizo lo que tenía que hacer. Y hoy, se le ve bien. Eso mismo antiguo que antes tenía un mal aspecto, hoy, llegó el restaurador, lo enviaron a un restaurador, y esas mismas cosas hoy adornan la casa. Bueno, Gambúa, eso es especie de restaurador. Esos jugadores que antes uno decía, Ala, Pedro, Ríos, Vázquez, Charnal y Carvajal, Diego Sánchez, Carranza, Bucha, que Benito. Pero no, hoy el equipo tiene otro brillo. Hoy el equipo tiene otro matiz. Hoy el equipo está barnizado. Llegó Gambúa y barnizó el equipo. Y tiene otra cara. Y tiene otro semblante. Y tiene otra actitud. Y eso se contagia. Eso se contagia. Y Bois hoy va y camina parado y sin polo, ahí por los barrios en el callado, mirando a sus rivales. Y se le está empezando a creer. Eso es buenísimo. Y es toda del entrenador también. Toda del entrenador. Y también toda de la administración. No es un dato menor. La parte administrativa ha sido fundamental para darle esa tranquilidad a la parte deportiva para que los jugadores y el comando técnico se puedan concentrar única y exclusivamente en lo deportivo. Y nada más de lo deportivo. Y el equipo se está metiendo, está concentrado. Todavía no han aparecido los refuerzos. Y ¿cuál es la gran señal para saber de que las cosas marchan bien y le están pagando el día? Que Marcio no está haciendo ninguna publicación. Marcio no está haciendo público ningún reclamo. Así que, bueno, esa es la señal de que las cosas, este... Esa es la valverde señal de que las cosas están funcionando y que todo marcha bien. Eso repercute en lo deportivo también. Algo que no quería dejar de comentar es que ayer hubo una aparición que a mí, sinceramente, me dejó una muy grata sensación. Que fue el chiquillo, el jovencito Guamán, Alexis Guamán, que la verdad, muy bien, ¿eh? La verdad, muy bien, atrevido, encarador. Hubo una que se le quedó, quiso encarar, pero se le quedó. Pero el chico con la personalidad necesaria para ir. Para encarar, atrevido. ¡Genial! Eso es lo que se necesita. Eso, por ejemplo, yo no lo vi en Baruj Aburto. Eso yo no lo he visto en Lobatón. Eso nunca lo vi en García. Eso nunca lo vi en... Es más, ni en Roca lo veo, ¿eh? La verdad. Esa rebeldía de tratar de ir para adelante. ¡Me encantó! Y el chiquillo, entiendo que es de la reserva, no es un refuerzo, pero ahí está. Quiero verlo más, Guamán. Lo quiero ver más. Y es esa la clase de jugadores que el equipo necesita. Así como Carranza. Carranza para mí es el único diferente en Bois. Que va, mete un torito. El gol de Bois, el primero, el primero de Carranza, es 80% gol de Carranza. Él recupera el balón más o menos en la mitad de cancha. Avanza. Toca bien para Roca. Roca se ilumina porque no es la especialidad de Roca meter un pase filtrado. Pero Roca se iluminó, esperó el tiempito que picara, que picara Carranza. Y le metió un pase con triángulo, tipo PlayStation 1, Win 11. En el 2000, perdónenme, ahí me quedé. Le metió triángulo, ¡plín! Y la definición fue magistral de Carranza. Pero fue 80% gol de Carranza. Bueno, ese tipo de jugadores es lo que Bois necesita. Y yo le vi cositas así a Guamán. Me gustaría verlo más al chico Guamán porque creo que le puede dar más a Bois. Así que, algo que me encanta también, algo positivo, es que el equipo también está jugando. No es simplemente el pelotazo largo a la guerra y vamos a ver quién pivotea porque necesitamos un 9 pesado. El referente todavía no ha llegado. Todavía no tenemos a Contín, no tenemos ese 9. Pero Bois ha maquillado la falta de 9, la falta de un referente en ataque, con un buen juego colectivo. Y en una cancha que es un desastre. O sea, esa cancha de su llana que es así, donde la pelota te va picando así, es mucho más resaltante el juego de Bois. O sea, Bois juega. Bois te gana bien. O sea, cuando Bois te gana, te gana bien. Te gana jugando al fútbol. Cuando tiene que aguantar, Bois lo aguanta. Porque también estamos diseñados para aguantar y sufrir los partidos. Pero este equipo tiene esas cosas. Este equipo, cuando tiene confianza, cuando un equipo de fútbol tiene confianza, todo empieza a engranar. Todo empieza a sincronizar. Estos tipos se la creen. Estos tipos se la creen. Y para mí eso es lo positivo del día ayer. La actitud del equipo, el físico del equipo. Porque se ve un equipo más intenso, se ve un equipo más metedor. No el típico Bois que antes veíamos. Timorato que esperaba. Que el otro equipo podía salir tranquilo hasta la mitad de la cancha y avanzar. Y todo Bois metido atrás. Bois te espera también. Pero también tiene un lado más agresivo. De todos. Todos meten. Todos. Se recuperó Milo. Lo vi bien a Milo. Cuando entró y esta vez como marcador. Tuvo una muy buena salida sobre el final. Creo que tiene que agarrar mucho más ritmo Milo. Pero lo vi bien. Con cositas. Con mejores cositas, por ejemplo, que Carvajal. Vi que salió con un buen dribbling por su zona. Y eso en Carvajal, por ejemplo, no lo he visto. Pero creo que físicamente Carvajal está más. Porque tenemos el recuerdo de que Milo se ahoga rápido. Espero que en ese sentido también el tipo pueda mejorar. Pero Bois tiene una mejor versión. Y lo que me ilusiona más es que todavía no hemos visto los refuerzos. Aún no hemos visto a Pinto. Aún no hemos visto a Contín. Aún no hemos visto a Peña. Así que el equipo empieza a agarrar forma. Y creo que podemos tener un buen clausura. Paso, paso. Sí, paso, paso. Pero creo que Bois está haciendo bien las cosas. Esperemos, por supuesto, que siga así. Mañana, lo negativo. Porque sí, también hay algo negativo que no podemos dejar de mencionar. Mañana, en el video de mañana, vamos a estar hablando de lo negativo que también hay que pulirlo ya. Probablemente usted ya lo sepa. O es más, de repente se puede adelantar a los comentarios y me puede decir. Alonso, yo creo que algo negativo es esto. Lo considero. Me abre los ojos. Me guste algo que yo no veo. Y lo comentamos. Y lo sacamos el día de mañana. Gracias por estar desde el otro lado. A todos los que recién se acaban de suscribir al canal, que han sido como 40. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, por estar desde el otro lado. Este canal es 80% rosado. Pero también le metemos un contenido analizando también el fútbol. Pero no, soy futbolero. Me encanta. Así que también analizamos a la UBA, Cristal, Alianza, en el torneo local. Y también en la Copa Libertadores mañana. Dos videos también hablando de la participación de Alianza y de Cristal en Copa Libertadores. Cómo termina. Pero este canal es 80% dedicado a Voice. Gracias por suscribirse. Gracias por estar desde el otro lado. Y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chau, chau.